Hola a todos, hoy os contamos un caso de éxito sobre el estudio y la monitorización de los efectos del cambio climático desde el Polo Norte, implementado en la isla noruega de Svalbard. El proyecto europeo FACEIT estudia el cambio climático mediante el análisis del entorno en condiciones controladas. Una de las formas de llevar a cabo este análisis es con sistemas experimentales al aire libre, también llamados mesocosmos. Nuestro cliente, en colaboración con FACEIT, buscaba una solución con PLCs que fuera fácil de programar e integrar con sensores en 12 mesocosmos. Su objetivo, estudiar los efectos del calentamiento global tales como el incremento de la temperatura del agua, el descenso de la salinidad o la turbidez del agua. Para poder gestionar e implementar un sistema de monitorización, desde Industrial Shields planteamos la instalación de varios PLC en Arduino 42 Plus. Estos dispositivos basados en Arduino destacan por su flexibilidad, facilidad de programación y no lo costen licencias de software. Además, el ahorro en licencias y los precios competitivos de los equipos fueron decisivos para que el cliente optara por nuestra solución. Y es que en entornos de investigación se optimizan al máximo los recursos disponibles para abarcar el mayor número de proyectos posible. Finalmente, el cliente instaló 4 PLCs Arduino para 12 mesocosmos. De modo que cada PLC controlaba 3 mesocosmos. En cuanto a la organización del sistema, 3 mesocosmos eran de control y en los 9 restantes se implantó el experimento. Pero, ¿cómo estaban organizados estos mesocosmos? Pues en cada uno de ellos había dos válvulas, una de regulación de temperatura y otra de regulación de agua dulce. Las dos válvulas estaban conectadas a la señal analógica de los PLCs. Además, se conectaron múltiples sensores a un bus RS485. El cliente asignó un PLC maestro con dos objetivos. Por un lado, este controlador sería el responsable de registrar los datos mediante la tarjeta microSD. Por otro lado, el PLC gestionaría la comunicación con un ordenador de control en el cual se desarrolló una interfaz para poder monitorizar el experimento. De esta manera, el cliente pudo realizar el experimento con total flexibilidad, gracias a las siguientes ventajas. La facilidad de programación, la gestión de captación de datos y el coste gratuito de todas las plataformas de programación. El proyecto ya está en marcha y está obteniendo resultados que aportan información relevante para el estudio del cambio climático. Y desde Industrial Shield nos alegramos de poder contribuir a mejorar la salud de nuestro planeta, pues es un reto global que nos afecta a todos.